Por favor, porque tengo una actividad que se me traslapó en estos momentos. Entonces, ruego su comprensión que a las cuatro y media nos vamos a conectar. Y efectivamente, yo les voy a, de una vez les voy a adelantar. El examen viene a lo que veamos el día de hoy, que hoy terminamos lo que es la Corte Penal Internacional, especialmente a la explicación de los tipos penales, de los cuatro tipos penales que tiene la Corte Penal Internacional, más lo que habíamos platicado del artículo uno al treinta de su constitución, los primeros treinta artículos, por favor, de su constitución, más aquella obra de los tratados de los delitos y las penas de becaria, por favor. Tres cositas nada más. Lo que veamos hasta el día de hoy, que es la Corte Penal Internacional y sus tipos penales, hasta ahí entra el examen, más los primeros treinta artículos de su constitución y el tratado de los delitos y de las penas. Eso es lo que entra. El otro libro que ustedes ya muy finamente leyeron, lo que es los flores de las cavernas, ese no entra, ese viene en el segundo parcial, juntamente con otro que se llama El ahí no me jodió, que es para el segundo parcial. Entonces ahorita, ahorita es para este parcial, creo que es el 3 de marzo, entiendo yo, el jueves 3 de marzo, son los, lo que hemos visto hasta el día de hoy con la Corte Penal Internacional, los artículos del uno al treinta de la constitución y el tratado de los delitos y las penas. Es lo que viene en el primer parcial, compañeros. Como se oyeron, no es para preocuparse. Uno entiende la situación como se está viviendo hoy día, pero esperamos que ya a inicio del otro semestre ya seamos, ya sea presencial. Bueno, y rogarles, pues, por favor, rogarles que me entiendan esto hasta media hora. Yo me voy a desconectar con ustedes a las cuatro y a las cuatro y media nos volvemos a conectar. Por favor, a las cuatro y media en punto. Para avanzar un poquito de esto, aunque sea, nos den unos cinco minutos todavía, es lo relacionado a la Corte Penal Internacional. Dijimos que la Corte Penal Internacional, pues, es una corte que viene, que sus características hoy día, pues, son interesantes porque es un tribunal permanente, es un tribunal independiente porque no pertenece a las Naciones Unidas, como lo pretendían algunos estados, como especialmente Estados Unidos, pretendía que la corte fuera sometida a las Naciones Unidas. si miramos que no fue así, es totalmente independiente. Y tiene sus cuatro tipos penales que conoce, que es el del genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Estos son los cuatro tipos penales que conoce la Corte Penal Internacional. Entonces, cuando la Corte Penal Internacional determina esos cuatro tipos penales, empieza por genocidio. El genocidio, de una u otra manera, creo que hemos tenido algún tipo de conocimiento y quizás un conocimiento bastante errado, porque todos consideramos que genocidio es matar, es eliminar, es matar una gran cantidad de gente. Eso es lo que se dice, que es genocidio. Y se olvida de un elemento subjetivo especial del tipo que tiene el genocidio. El genocidio no es un invento legislador, no es un invento que vino a la noche en la mañana, no, es un invento, es algo que se construyó cuando las potencias vencedoras fueron a ver los campos de concentración, fueron a ver todas las situaciones horrendas que dejó la Segunda Guerra Mundial, especialmente los nazis frente a los judíos. Ese odio que tuvieron, pero hay una matanza, hubo un odio, pero ¿a eso qué le llamamos? ¿Le llamamos matanza en general? ¿O hay un elemento más allá que la simple matanza? No simple, la enorme matanza. Y es ahí donde es importante que en el año de 1948, especialmente el 9 de diciembre de 1948, coincidentemente un día antes de que la Declaración Universal de Derechos Humanos, se promulgó la Convención Internacional contra el Genocidio. Y ahí nos determina qué es genocidio, y nos obliga a que todos los estados a nivel mundial legislemos la figura genocidio. Pongamos por vez primera que se puede... Buenas tardes, magistrado. En unos momentitos se van a conectar los demás magistrados. Uy, perdón. Saúl, usted me está hablando. Doctor. Su magistrado le decía que en unos momentitos, que en unas tardes, en unos momentitos se conectan los demás magistrados. No se preocupe, yo ahorita estoy en una actividad... Va, ahorita, ahorita, permita. Perfecto, magistrado, no hay pena. Bueno, compañeros, a las cuatro y media me comido con ustedes. Perdonen, mañero, perdonen, perdonen. No se preocupen, ni siquiera. Ok, que está bien. Ya estamos aquí de nuevo. Lo siento un montón. No, de veras, lo siento. Mucho, mucho, por tanta de la espera. No sé ni cómo decirlo, lo siento. Bueno, entonces, continuamos con el tema del genocidio. Entonces, la raíz del genocidio fue algo más allá. Porque la comunidad estaba tan... La comunidad internacional estaba tan... Tan sorprendida de las atrocidades que fueron a ver. Entonces, dijeron, a este le tenemos que dar otro calificativo distinto a que no solo sea amenaza o no solo sea matanza. Hay algo más allá. Y si ustedes miran el delito de genocidio en el artículo 376, que este artículo obviamente deviene de lo que se plasmó por parte de Naciones Unidas, de que todos los países tenían que regular un nuevo crimen, un nuevo delito, que era genocidio. Y aquí lo importante del genocidio, para diferenciarlo con los otros crímenes, especialmente de lesa humanidad, es que dice, comete delito de genocidio. ¿Quién? Con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo de personas que se identifican por su etnia, por su religión, por su raza. Entonces, la idea del genocidio y que va más allá es que tenemos que determinar para concluir que si alguien es genocida, es que él tuvo el propósito de destruir total o parcialmente, total o parcialmente un grupo por razones de etnia, raza, religión. Ahora, ¿qué es matanza? Matanza es matar por matar, sin tener ese propósito en sí. O sea, para diferenciar el genocidio es ese propósito. Y genocidio no solo es matanza, como lo dicen los cinco numerales del 376, habla de muerte, habla de lesiones, habla de sometimiento de grupo, habla de desplazamiento y habla de esterilizaciones. O sea, usted puede cometer genocidio esterilizando. Claro, ¿por qué? Porque su propósito es que ese grupo ya no se reproduzca. O sea, no precisamente los mató. No, su propósito es desaparecer el grupo de diferentes maneras, esterilizando, separando, haciendo violaciones, impidiendo matrimonios. También se logra, se logra cometer el genocidio con el hecho de impedir matrimonios, porque su propósito es que ese grupo ya no se reproduzca más, que desaparezca. O sea, eso es genocidio. Ahora, lesa humanidad, delito de lesa humanidad, se dice que es cuando el jefe político o el jefe de un estado, en una forma generalizada o sistematizada, una forma o actúa en una manera general o sistematizada, logra cometer matanzas, logra cometer violaciones, esclavitud sexual, embarazo forzado, desaparición forzada o persecuciones. El genocidio sabemos que es el objetivo era desaparecer un grupo, desaparecer. Total o parcialmente un grupo con diferentes diferentes formas, pero su idea es que ese grupo en sí desaparezca. Ahora, la lesa humanidad es matar a un grupo de gentes, pero sin que se tenga ese elemento de propósito, ese elemento subjetivo de que quiere desaparecer un grupo en sí por su raza, por su religión, por su religión. Es que esa es la diferencia, esa es la diferencia y la lesa humanidad son ataques generalizados o sistematizados. Por ejemplo, la desaparición de personas que aparece dentro de la lesa humanidad es cuando el estado en sí, en una forma generalizada, empieza a o desaparece un montón de gente. O, en una forma sistematizada, desaparece uno aquí en Goetenango, otros dos en Chela, otros dos en Escuincla, para temorizar a la población. Ahí entra el tema de lesa humanidad. Como les vuelvo a repetir, se dan no solo en matanzas, esclavitud, embarazo, desapariciones forzadas y persecuciones. Eso es lesa humanidad. Y aquí también la diferenciación, porque siempre, siempre se, siempre se topa aquello con lo del crimen de guerra. Con que lo que pasa en la guerra será genocidio, será la humanidad o será crimen de guerra. Para explicar lo de crímenes de guerra, yo siempre empiezo hablando con una frase que ustedes la han vuelto coloquial. O todos la hemos vuelto coloquial. Y aseguramos lo siguiente y todos decimos es que en el amor y en la guerra todo es permitido. Todo se vale en el amor y en la guerra. Eso lo hemos dicho. Pero yo les voy a asegurar, compañeros, que quizá en el amor tal vez sí se vale todo, pero en la guerra no. La guerra tiene normas, tiene normas. Y cuando se violentan las normas o las leyes de guerra, se comete crimen de guerra. Por esos crímenes de guerra es cuando en un conflicto armado interno o un conflicto armado externo internacional, perdón, un conflicto armado interno o un conflicto armado internacional. Se violan las leyes de la guerra. Las guerras han existido de siempre y desde el año de 1870, 80, 90 se han regulado. No digamos el año de 1902, 1907 y en adelante se ha regulado la guerra. Hay varios tratados internacional sobre la guerra y últimamente pues están los famosos convenios de Ginebra. Esto del año de 1949, los convenios de Ginebra, pues es una especie de recapitulación de todos esos convenios internacionales, aparte de los compromisos de utilizar ciertas armas, por ejemplo, en los conflictos armados internos o internacionales. Entonces, cuando un militar o una de las partes viola unas reglas de guerra, se convierte en crimen de guerra. Por ejemplo, los más famosos últimamente son los convenios de Ginebra, que son convenios internacionales sobre los conflictos armados internos e internacionales. Y en esos conflictos armados internos o internacionales se tienen que conservar esas normativas. Por ejemplo, no se puede atacar a la población civil no armada. El que ataque a la población civil no armada comete crimen de guerra. El que violenta, el que le hace daño a los prisioneros de guerra, cometen crimen de guerra. A los que no rescatan a náufragos, aunque sean del otro bando, cometen crimen de guerra. Los que atacan escuelas, cometen crimen de guerra. Los que atacan hospitales, cometen crimen de guerra. Los que atacan monumentos históricos, cometen crimen de guerra. Y también cometen crimen de guerra el Estado-país que no declara anticipadamente a una acción militar la guerra. O sea, son reglas de guerra. Y el que las incumple, jóvenes, se convierte en un criminal de guerra. Por eso es que no es cierto eso de que en el amor y en la guerra todos se van. La guerra está regulada. Esta regulación, aunque suene un poco paradójico, la idea es efectivamente es humanizar un poco la guerra. Yo sé que es un poco paradójico. ¿Cómo se va a humanizar la guerra si hay muertos? Pero se trata de humanizar, por ejemplo. Están regulados los náufragos, por ejemplo, aunque sean los combatientes que nos estaban bombardeando hace rato, pero el barco se les hundió y hay aquí náufragos. Hay que rescatarlos. Los prisioneros de guerra necesitan tener todos sus derechos. La alimentación, la comida, el vestuario, la salud, la integridad. Es ser más humano. No atacar a población civil. Esto es más humano. Por eso es que cuando se habla de conflictos armados internos o internacionales, aparece aquella figura que todos conocemos, la Cruz Roja Internacional. Esa Cruz Roja Internacional es el derecho humano en conflictos armados, en conflictos armados internos o internacionales. Permítanme, compañeritos, que me están atacando por todos lados. Ahorita vengo, ahorita vengo, ahorita vengo. Entonces, ahí entra el tratar de ser más humano, paradójicamente, tratar de ser más humano en un conflicto armado interno o internacional. Ahí entra a florecer lo que es la Cruz Roja Internacional. Entonces, para que tengamos claro lo que son los crímenes de guerra. Y ahí tiene competencia la Corte Penal Internacional. Y el último tipo penal que mira, que conoce la Corte Penal Internacional, es el tipo de agresión. La agresión, en otras palabras, aunque hasta el año 2017 se logró establecer un poco la armonía con la agresión porque era muy difícil, se logró contemplar que el tipo penal de agresión ante la Corte Penal Internacional se refiere cuando un Estado invade otro Estado con armas. Por ejemplo, Salvador se le ocurre invadir Guatemala. Ahí estaría cometiendo el delito de agresión. Y Bukele se iría a la Corte Penal Internacional. Eso es el de agresión. La invasión de un Estado a otro Estado. Entonces, son los cuatro tipos penales que conoce la Corte Penal Internacional. Que ha tenido sus malos comentarios, pero a larga todavía es joven. La Corte Penal Internacional tiene apenas 20 años. Ahorita en julio cumplirá sus primeros 20 años. Nosotros en julio cumpliremos los primeros 10 años de ser parte de la Corte Penal Internacional. Esperamos que en Guatemala no se cometan más delitos de esta naturaleza. Pero el día que se cometa esta clase de delitos, dijimos el principio de complementaridad o subsidiariedad que la Corte Penal Internacional, el fiscal de la Corte Penal Internacional, no va a actuar inmediatamente. Va a esperar que en Guatemala la justicia de Guatemala juzgue. Pero si determina que es incompetente, que es imposible o que es negligente, entonces solo así puede actuar el fiscal de la Corte Penal Internacional. Esta Corte hizo su primera sentencia. Consiguientemente fue en el año que Guatemala ratificó el estatuto. Fue en el año 2012. Con un líder militar del Congo, Lubanga. Creo que la Corte últimamente ha emitido como tres, cuatro sentencias. No ha sido mucho y por eso son las críticas que tiene, porque es un gran, enorme gasto mundial que tiene y poco fruto. Pero tenemos que ser conscientes que existe una esperanza. Qué mejor que exista un tribunal internacional permanente e independiente que pueda juzgar estos hechos que son atroces. ¿Quién quita? Conforme el tiempo, quizás nuestros nietos o bisnietos puedan ver otro tipo de tribunal viendo otro tipo de casos ya en el ámbito internacional, porque es una forma de proteger a la población. Si internamente hay imposibilidad o hay negligencia, pues tendrá que acudir a una justicia internacional. Uy, bueno, jovenazos, perdonen el atraso que les hice. Y les reitero, el examen entra hasta donde vimos ahorita. Los treinta primeros artículos de la Constitución y el libro de los tratados de las penas de becaria. Licenciado, la Constitución Política de la República de Guatemala. Sí, por favor. Los menos treinta artículos. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que eso ya lo habíamos practicado desde el primer día de clases? Los primeros treinta artículos de la Constitución. Perdón, licenciado, y en cuanto al libro de becaria, ¿es completo? Por favor, sí. Ok. Disfrute el libro, hombre, de becaria. Yo les apuesto. Pregunten en otra sección así. Pregunten a otros sus compañeritos que estén en otras secciones. Pregunten si saben algo de becaria y me cuentan. Pregúntenos, por favor, pregúntenos. Ahora, el examen va a ser el 3 de marzo, como ya nos quedaba. La hora creo que es la hora de clase o no sé qué hora es, pero ya está. Yo creo que hoy, hoy creo que van a mandar ya el, ya todo el, 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 el calendario firmado. Seguro entiendo. Buenas tardes, solo con una consulta. El examen, ¿en dónde se realizará? ¿En Moodle o en Classroom? Yo entiendo que es en Classroom. Nosotros les mandamos a ustedes, a la coordinación, les mandamos el, el, la clave para que ustedes se metan. Yo entiendo que es en Classroom. Gracias. No se preocupen. Entonces, de aquí nos miramos, jovenazos, hasta el día del examen. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias, se cuidan. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.